Bueno, estos son un poco los lugares por donde andamos caminando cuando vamos a pescar, buscando estas correderas, estos lugares, estamos rodeados de montañas, de rocas, y bueno, qué sé yo, fíjense el terreno, lo que es. Por ahí es esto, por ahí es barro, contamos lagunitas como estas, perdidas, fíjense lo que es la montaña es, hasta allá arriba, y todo esto, todo esto y mucho más. Vamos a seguir pescando, disfrutando de todo esto. Ven acá, aquí está, para venir a verlo, disfrutarlo. Bueno, en el terreno es complicado, creo que si sigo filmando me voy a pegar un buen paso de esos que no se igualan, así que bueno. Arriba de rocas, más rocas, corto.